el tema del descenso continúa siendo un grave problema en la liga nacional de momento el platense es el equipo que descendió matemáticamente no tiene posibilidades de alcanzar a la real sociedad y al honduras progreso pero el equipo escualo aún mantiene la esperanza de quedarse en la primera división del fútbol hondureño hace siete meses que el victoria presentó una denuncia por el incumplimiento al pago de la cuota de inscripción para el torneo apertura 2021 del honduras progreso y la real sociedad y todavía no se conoce una respuesta concreta la gota que derramó el vaso fue la plazo de la sesión extraordinaria convocada para hoy ahora será el día miércoles así lo informó el secretario de la liga nacional salomón galindo con instrucciones del presidente de la junta directiva se hace de su conocimiento que la sesión presencial extraordinaria convocada para el día lunes 25 de abril a las 10 30 de la mañana se traslada para el día miércoles 27 de abril a la misma hora y en el mismo lugar esto debido a la ausencia confirmada de varios miembros de la junta directiva este comunicado se giró la noche del domingo cuando se hizo oficial el descenso matemático del platense señores así no se puede manejar un tema tan delicado no se puede jugar con la categoría de dos equipos es antiético penoso por eso nuestra liga está como está no saben cómo salir de semejante problema y eso solo deja más clara la poca capacidad que tienen para dirigir nuestro fútbol el descenso se resolverá el miércoles bueno eso es lo que se espera con la liga nacional nunca se sabe